barra me han pedido como están como pasar me han pedido un tutorial de carretera perdida por ahí les va a gustar es un ritmo rock and roll pero 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 se los traigo un punteo se los muestro ustedes me dicen qué onda el muestro momento como queda por ahí les va a gustar por ahí capaz que algunos no pero a mí me gusta y creo que después les puede copar miren tan fácil fácil no es un horizonte lejano correr y correr bueno qué pasa acá que es lo que hice es como agregarle el bordoneo el punteo en los acordes se los voy a explicar al final del vídeo primero les voy a pasar los acordes que lleva y el ritmo que lleva está barra y les voy a pasar también un arpegio que me parece que estaría bueno que lo probarán si querés ver esto más detallado te invito a echar la membresía está no te voy a hablar mucho más de eso así que bueno vamos a ver los acordes que lleva la canción si ves que está muy difícil el bordoneo puedes hacer solo los acordes con el ritmo queda así si dos veces para abajo dos para arriba y uno si son cinco golpes dos dos uno y siempre igual siempre siempre igual este es el ritmo completo básico está bien entonces queda así mirá do sol la menor mi menor fa que puede ser este fa si ya te sale la seguilla y si no te sale hace este fa mirá es un fa max 7 es lo mismo que el fa lo único que le metes el dedo uno en la segunda cuerda primer espacio y se toca la quinta para abajo no le metas sexta porque va a sonar medio feo ti si? entonces queda la menor como les dije mi menor fa después hacemos do de nuevo y sol y ahí hacemos esto y ahí arrancamos a cantar es como que hace fa sol tan fácil fácil lo es que pasa? esta canción es una secuencia cíclica se las voy a dejar anotada por ahí van a ver que es siempre igual la canción la cosa es que al principio de la canción nosotros hacemos dos veces en cada acorde miren tan fácil fácil lo es horizonte lejano correr y correr tan fácil fácil lo es tan 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 fácil lo es Siempre igual Dos veces de cada uno, ¿no? Ah, y a mí me pasa Cuando metemos ese Fa En este último Fa Fa, dos, sol Se hace una vez en cada uno Se van a preguntar ¿Por qué larareo tanto? ¿Qué pasa? Si digo toda la letra Youtube me salta con el copyright Y todo ese tema Y bueno, a veces me hace cortar el video inclusive Y como que Me jode con ese tema Entonces, disculpen que lararee tanto ¿Después qué pasa? Hace esto, ¿no? Solo un Fa y un Re menor Perdón, Re menor Y ahora estamos aquí En carretera perdida Dorado de amor Igual, lo mismo Se hace Re menor Como dos veces Después, después es Fa Y Do Y ahora estamos aquí En carretera perdida Con los cuantos Y en otro país Ta, es eso Vamos con el punteo Para los que se animan Acuérdense que el primer número Se los voy a pasar con un número El primer número es la cuerda Y el segundo es el espacio Siempre es así La barra Entonces queda así Miren Cuando yo digo 63 Cuerda 6, espacio 3 Ah, se queda así 63, 63 Después hacemos Hacemos 50 52 53 Pero el 53 ya es un Do Miren Ah, no Después hacemos 53 Hacemos 50 Esa es la cuerda Y ahí Y ahí Do ¿Está? Miren como queda Estas dos notas Es con un golpe solo Es El 50 El 50 52 Y después 53 Si va pulsado El 52 no Entonces queda así Miren ¿Sí? Después 50 Sería cuerda 5 En el espacio 0 O sea, sin apretar nada E I Do ¿Qué pasa acá? ¿Vieron que el ritmo entero Era Ta, ta, ta Ta, ta? Bueno, en este caso Para que yo pueda colocarlo O sea, meterle el bordoneo Dentro del ritmo Tengo que sacrificar Un pedazo del ritmo Y muchas veces En otros casos Un pedazo del bordoneo En este caso Lo pude salvar prácticamente casi todo Entonces queda así Miren Hasta ahí Ta, 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 ta Hicimos cuatro golpes Dos para abajo Y dos para arriba Entonces queda Y hacemos esto Se hace 52 50 Sol Y ahí sí El sol lo podemos hacer completo Entonces hasta acá quedaría esto Y hacemos esto ¿Cómo se hace? Se hace 60 63 50 Y en el 50 Ya caemos la menor Y en ese la menor Hacemos En el mismo la menor No lo desarmamos Sino que hacemos esto Con el dedo chiquitito Hacemos 53 52 Con el mayor Entonces queda Se hace 50 Pegamos con el dedo Pechicamos Entonces queda Después por último Hacemos 63 Mi menor ¿Sí? ¿Sí? Miren cómo va a quedar ¿Viste? Y en el mi haces Son tres golpes Abajo Arriba Arriba Entonces se queda Y hacemos esto Y hacemos esto Haces abajo Haces abajo Y ahí haces esto Metes de nuevo 50 52 53 Do ¿Viste? Y en el do ya no es 53 Sino que ya directamente Quedas en el do Entonces se queda ¿Viste? Y ahí en ese do es Solo abajo Arriba Y haces Entonces se queda Se hace así 53 52 Se hace 50 52 50 ¿Cómo que haces esto? ¿Sí? Entonces queda Y hace 63 Y sol Y hacemos Fa Sol Y ya reencaza Está hecho En la parte del coro Cuando dice Se estrellan en la pared Las flores Los vasos La risa La hiel ¿Qué pasa? Toda esa parte Hacemos una vez El ritmo en cada acorde En la otra parte Hacemos dos En esta segunda parte Del coro Se hace una vez sola En cada acorde Y después vuelve lo mismo Hace el punteo otra vez Y ahora Punteo Primera parte Y ahora sí Más o menos Va a ser eso Espero hayan entendido Todo Bueno Si tenés dudas Me escribís ¿Cómo es tal cosa? Que te contesto Cuídate Portate Vamos arriba Visita lo de la membresía Que por ahí Si te interesa más Este tipo de formato Si querés aprender Desde cero Estamos montando Una academia online Está bastante copado La membresía Cuesta 3 dólares Con 99 Son 150 pesos Uruguayos mensuales Y créeme que Son clases semanales Así A rajatabla Viste Y creo que te va a gustar Así que bueno La invitación está dicha Te mando un abrazo Chau chau Ah Suscribite Obviamente Chau chau Chau